Papapam Dicen que yo nací En Guadalajara Pero allá no nací Yo no te voy Dicen que yo nací En Guadalajara Pero allá no nací Ay, no no se va ¿Dónde nació? Adivinenlo Nació en Río Bravo No señor En Matamoros No señor En Monterrey No señor Nació en Reynosa No señor Nació en Laredo No señor En Piedras Negras No señor Nació en Sonora No señor En Mazatlán No señor Nació en Jadito No señor ¿Dónde nació? Nació en La Cama Y los vacilé Los vacilé Para que sean maliciosos pues Los vacilé Los vacilé Para que sean maliciosos pues Ya, 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 ya Vamos Dicen que las muchachas Me quieren todas Pero eso no me importa Quiero a una sola Dicen que las muchachas Me quieren todas Pero eso no me importa Quiero a una sola ¿Cómo se llama? Adivinenlo Se llama Blanca Ninguna Blanca Se llama Pati Ninguna Pati Se llama Elvira Ninguna Elvira Se llama Amelia Ninguna Amelia Se llama Marta Ninguna Marta Se llama Carmen Ninguna Carmen Se llama Aurora Ninguna Aurora Se llama Chucha Ninguna Chucha Se llama Petra Ninguna Petra Se llama Armada Ninguna Armando Y yo lo sé Los vacile Los vacile Para que sean maliciosos pues Los vacile Los vacile Para que sean maliciosos pues ¡Vamos ahí! ¡Cuidado con el conejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!